Seguimos innovando, seguimos creciendo, cada día nos esperamos. Empresa de TV Cable Encipro, ahora con nuevos canales, porque usted se merece lo mejor. Y en este mes de diciembre, votaremos la casa por la ventana. Escuche bien, TV Cable Encipro te hará pasar un fin de año feliz. Si usted está al día o cancela hasta el 20 de diciembre, ingresa automáticamente a participar en la gran rifa navideña. Este 22 de diciembre, usted puede ser un ganador con TV Cable Encipro. Plancha, sanduchera, licuadora, televisor, pueden ser tuyo, ponte pila y ponte al día. TV Cable Encipro y Puerto López TV, te desean feliz Navidad y un próspero año 2018.